Música Ayer día 2 de abril, en Palmarito de Cauto, la vivienda del marimonio, José Daniel F. García y Benicantillo Gamire, realizaron un operativo policial siendo brutalmente golpeado y detenido. José Daniel F. García, Benicantillo Gamire, Llamis Aprián, que no es compositora, y varios compositoros que se encontraban presentes en la vivienda. A partir de los operativos policiales en Palmarito de Cauto, le comenzaron todo tipo de recursos, teléfono móvil, impresora, computadora, discos, libros, y más de recursos que no lo pueden utilizar, exactamente porque no le dejaron a ellos en su vivienda ningún duplicado del documento que hicieron, de lo que se utiliza, a Marta Beatriz, que la que está al frente de la vivienda con su abuela, y no dejaron ningún tipo de duplicado de lo que decomisaron. Ella no dijo más o menos lo que había visto y que habían decomisado su papá. En esta vivienda, tengo que en estos momentos, la mamá de Benicantillo, que es una persona mayor, enferma, con apreción alta, y cuatro niños menores de edad. Esta Marta Beatriz, de 14 años, Daniel, de 9 años, Fátima, de 7 años, y la sobrina James también le dejaron de 7 años. Estos no estaban allí porque incluso la mamá de James no es opositora y se la llevaron detenida. Los golpearon, al sacarlos, los golpearon, los maltrataron, y también todas esas personas mataron a los grupos de Palmarito, están detenidos. Hay alrededor de 10 años en Palmarito de Cauto. Acá hay el operativo que es un caso de José José García. Les habla Aimee García Leda, vicepresidente nacional de Flamur y la mamá de Blanco. Aquí nos acabó el curso.